Mucha gente me pregunta, ¿cómo es esto de ser consultora, consultor Mary Kay? Vamos a las preguntas más frecuentes. ¿Y cómo funciona? ¿Qué tengo que hacer? Mirá, es muy simple. Lo que vos tenés que hacer es comercializar un producto cosmético. Una de las formas ideales nuestras es que la gente lo pueda probar, que sepa lo que usa, cómo utilizarlo, a diferencia de otras líneas. Así que de esa forma es la mejor. Hay muchísimas formas más que ya vas a aprender, pero esa es la ideal. Yo no tengo experiencia, nunca vendí nada, no sé nada de cosmético. No te preocupes. Mirá, si no sabes nada de venta, la gente compra sola, porque cuando lo pruebas se enamora y seguramente te lo va a comprar directamente. Y con respecto a los cosméticos, todo se aprende. Vas a aprender cuidado de piel, vas a aprender maquillaje, vas a conocer toda, toda nuestra línea, porque nosotras somos de dar una capacitación espectacular. ¿Y hay campaña? No, no, nosotros no trabajamos con campañas, con otras líneas. Vos acá podés pedir un pedido por mes, cinco por mes, uno cada tres meses, uno cada seis. No tenés ninguna obligación de pedido mensual. Eso es súper importante. ¿Y cómo se gana dinero? Tenemos dos vías de ganancia. Por un lado, la venta del producto, ¿sí? A medida que lo vas comercializando, vas a tener tu ganancia. Y por otro, la posibilidad de hacer tu carrera comercial, armar tu propio equipo y convertirte en líder de negocios. ¿Y hay que invertir algo? Mira, para registrarte en la compañía, tenemos un kit espectacular que todo el mundo lo quiere, porque tiene un paquete de productos para que vos puedas usar y demostrar, ¿sí? Y después vos podés, por supuesto, como en cualquier negocio, tener mayor cantidad de productos, porque hay algo muy claro, nadie vende de un negocio vacío. Entonces, cuanto más puedas tener, mejor. Acá, lo importante es tu visión. O sea, donde vos quieras llegar, va a ser lo que vos vas a decidir ir teniendo dentro de tu negocio. ¡Perfecto! ¿Cómo hago para ingresar? Bien, lo primero que tenés que hacer es llenar un acuerdo que se llena en línea, que es muy simple, con todos tus datos, con el lugar donde vas a estar recibiendo tu kit y después vas a tener una página espectacular para capacitarte. Y si a vos te interesa, dejame un mensaje acá, que te escribo y te cuento un poco más.